Hola, ávidos seguidores de la noticia cambiante y dinámica, desde el epicentro de la actualidad, en Mundo en Evolución Noticias. Soy filósofo 777, su intrépido conductor en este viaje informativo lleno de giros y vueltas. Así que abróchense los cinturones, porque estamos a punto de despegar con Noticias en Evolución. Y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que ellos compiten por negociar con Nicolás Maduro. Me refiero a aquellos países que de una manera antes eran democráticos, eran países que llamaban la libertad, y ahora priman sobre ellos los deseos de hacer negocios y conseguir petróleo más barato. Maduro está feliz, celebrando constantemente el hecho de que hay un aumento sustancial hasta el momento de las exportaciones de petróleo, y le auguran que para el 2024, pese a las licencias recibidas, que son ocho en total, se le van a incrementar aún más y más. Después de que Joe Biden, en el mes de octubre, liberó ocho licencias para que la empresa petrolera, la empresa de oro, la empresa de material estratégico y la del gas puedan trabajar libremente con los países que quieran, a cambio de una serie de condiciones que no ha cumplido Nicolás en su totalidad. Entre ellas, el de conceder la habilitación a María Corina, aunque ella no está inhabilitada, como ya se los he compartido anteriormente. La decisión de Joe Biden de revocar las sanciones que limitaban las actividades de la empresa Petróleo de Venezuela, y que fueron impuestas al dictador criminal Nicolás Maduro Moros, en respuesta a los constantes abusos contra los derechos humanos, contra los venezolanos que le llevan la contraria que son opositores, ha desencadenado una carrera loca de muchos países y empresas de países para comprar petróleo venezolano, más barato del mundo. Desde regímenes rebeldes como China, hasta países aliados nominales de los Estados Unidos como la India, todos quieren con Maduro. El paquete de alivio de sanciones le va a permitir a Petróleos de Venezuela volver a vender su petróleo en mercados internacionales por un periodo de al menos seis meses, con la posibilidad de extenderlo más allá del periodo original de seis meses. Ya el régimen criminal de Nicolás Maduro está aprovechando el alivio del paquete de sanciones, tanto para el petróleo como el gas, el oro, material estratégico, y una de las licencias que le permite comercializar y hacer cualquier tipo de negociaciones con empresas de los Estados Unidos, algo que estaba frenado, que estaba detenido gracias a las sanciones impuestas por el titán del norte, Donald Trump. Se han afirmado ya que los acuerdos están listos, hay países como China y la India, que están preparados para comprar petróleo y venderlo en sus negocios. Naciones como España y Francia también han reactivado empresas conjuntas para expandir la producción de petróleo y de gas proveniente de Venezuela, abriendo fuentes de ingreso para el régimen autoritario que se habla de miles y miles de millones de dólares. Informes publicados del 19 de diciembre de este año indican que la empresa estatal china Sinochem Corporation acordó comprar al menos un millón de barriles de petróleo crudo venezolano. La India, quien era un antiguo importador de petróleo crudo venezolano, anunció a principios del mes de diciembre que van a reanudar las compras de petróleo venezolano ahora que se levantaron las sanciones gracias a Joe Biden. De manera similar, PDVSA firmó un acuerdo con el conglomerado energético español Repsol la semana pasada para reactivar Petroquiriquire, una empresa petrolera conjunta con sede en Venezuela, en la que Repsol tiene una participación del 40%. Maduro se reunió con representantes de Repsol poco después de que se firmara dicho acuerdo. En el mes de noviembre, Petróleo de Venezuela firmó un acuerdo con la empresa energética francesa Maureli Prompt para ampliar la producción de petróleo y gas a sus empresas conjuntas ubicados al oeste de Venezuela. Venezuela es el país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, superando incluso Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, estimadas en más de 300 mil millones de barriles de petróleo. Como tal, el petróleo es la principal industria, el principal generador de ingresos de Venezuela. El régimen socialista de Nicolás Maduro depende en gran medida de estos ingresos petroleros, porque Venezuela se acostumbró a depender del petróleo. Estados Unidos, durante la administración del expresidente Donald Trump, impuso sanciones petroleras a PDVSA en el 2019. Todo esto como respuesta a las violaciones de derechos humanos en contra de los manifestantes y en contra de los presos políticos y de los opositores en general. La administración de Joe Biden ha sido más suave con Nicolás Maduro, hasta el punto de que ha trabajado constantemente con ellos, aún a sabiendas de que hay una consigna, una ley sine qua non en Estados Unidos que dice que Estados Unidos no negocia con terroristas. Aún así, lo ha hecho con Nicolás, un hombre solicitado por la DEA de los Estados Unidos con una recompensa de 15 millones de dólares. Lo más reciente, la liberación del testaferro de Nicolás Maduro, aún cuando no se había dictado sentencia. De esta manera mostró Joe Biden que él puede hacer lo mismo que hacen los países dictatoriales y es manipular la justicia. Todo esto Biden dice que ha sido por el acuerdo firmado en Barbados entre el chavismo y la oposición. Aunque realmente en una investigación que yo ya les he mostrado con anterioridad, habla muy claro de que el que dirigió la orquesta y puso las normas y puso las condiciones fue los Estados Unidos. Maduro aceptó, Gerardo Blythe aceptó y listo. Aquí tenemos el alivio de sanciones. Recordemos que todo esto comenzó con la supuesta idea de realizar en Venezuela elecciones libres y justas. Algo que hasta el momento Nicolás Maduro no está dispuesto a negociar o a ceder debido a que él sabe que María Corina Machado le lleva una amplia ventaja. Por eso inclusive el día de hoy he compartido información sobre la trampa que ha hecho Nicolás y su régimen para atacar a María Corina Machado. ¿Cómo lo ha hecho? Inventándose un documento falso de la Contraloría, fechado del 21 de diciembre de este mismo año 2023, donde alega que ella es culpable de varias cosas en una investigación que le hicieron en el 2015 y esas varias cosas eran hechos o acontecimientos que ocurrieron después de que se montó el interinato, es decir, después del 2019, 20, 21 y 22. A ella le están acusando de algo que no pasó. En el 2015, supuestamente 2015, la sancionaron por 15 años por ella haber apoyado a Guaidó. Lo curioso es que Guaidó vendría a ser presidente de la Asamblea Nacional en el 2019. Es allí donde comienza el interinato. ¿Cómo alguien puede ser acusada en el 2015 de hechos que ocurrieron en el futuro? A menos que tuvieran una máquina del tiempo y hubiesen viajado al futuro y haber visto cuáles fueron, según el chavismo, los delitos o las causas que generaran tal inhabilitación. Debido a que no hay inhabilitación, la pelea sigue. Pero ya sabemos que el régimen no la va a dejar competir. Semanas posteriores al alivio de sanciones, el régimen de Maduro anuló los resultados de las primarias que dieron a María Corina Machado como triunfadora con más de 2.300.000 votos. Vuelvo y repito, tratando de anular el proceso opositor que está buscando un candidato o una candidata que se enfrentara sólo con Nicolás Maduro o con el representante del chavismo en las elecciones del 2024. Elecciones que estoy casi seguro y convencido no se van a dar en Venezuela, ya que todo este problema con Guyana va a desencadenar en que Maduro va a llamar un estado de excepción o estado de sitio o estado de emergencia nacional. Suspende las garantías por dos o tres años y de esa manera al suspender las garantías constitucionales se suspende también la garantía que habla de llamar elecciones. Automáticamente se suspenden las elecciones hasta el 2026 o 27, dependiendo si la licencia, la ordenanza viene con dos o tres años. Esto, señores y señores, es parte del truco, de la escaramuza que está haciendo Nicolás. Mientras, países como la India, como China, se apresuran a negociar con Nicolás antes de que suba el precio del petróleo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que es normal, que es lógico, que es permisible poner los negocios antes que el bienestar de los venezolanos? Déjamelo en la caja de comentarios. Antes de despedirte, te invito a que te suscribas al canal, le des click a la campanita y selecciona la opción todas, para que te lleguen todas las notificaciones de lo que se sube a esta plataforma digital. También te invito a visitar mi página web autodidactamillonarios.com si deseas tener mejores ingresos y cambiar tu estilo de vida. Ahí tenemos las herramientas para que puedas hacerlo. Me despido. Bendiciones. Abrazos rompecostillas. Hasta la próxima.